Hola gente soy Vix y estoy acá jugando Mervos, RPG, meta-diversion, vamos a seguir la de acá Bueno, este capítulo se va a complicar un poco, pero para facilitarnos la vida, me estuve fijando en la guía, la guía no me da absurdo de nada Lo único que sé es que es recomendable llegar a nivel 10 con meta-diversion Ok, de hecho es algo que yo sabía, pero vamos a ver, vamos a dar restricción a todo A ver Lo siguiente que vas a conseguir a nivel 10, es lo que va a hacer, que útil Ahí Ah, es por cierto, ahí también puede que consigamos nuestro segundo metabot La ruptura este, lo hace cerca el caer de pedazos Revolver No se le hacía una buena, tengo que usar el misil, pero Ahí nomás Pachó porque se rompe la pieza Es bueno, puedo que si te rompe la pieza que está por usar, va a ser rápida esta voz Ya se la vuelve más rápido por consecuencia No se le hacía una buena, no se le hacía mucho No se le hacía nada No se le hacía nada Es un poco se le hacía Uhhh, este es Snow Es un medio renegado y es un Command Dog, que no me acuerdo Y me acuerdo No se le hacía nada a veces no, pero algo que muchos pueden no gustarle de este juego más habilidad de disparo, bien hasta encima podría haber subido como a nivel fuera de eso es lo que quiero mostrar primero, pero lo que no nos molesta el juego es que tenemos que perder vamos a perder piezas también, y como tenemos un solo medabot eso significa perder el juego bien, en el resto de los casos la mayoría va a significar porque no vamos a poder seguir usando medabit completos cadena, esto más, y nada más este tipo, por ejemplo, el medabot, es un tipo de disparo va a ser bastante útil si queremos llegar a reemplazarle este tipo de cabeza también sigue funcionando de alguna forma o sea, en caso de que en algún momento vamos a perder alguna pieza tenemos que ir reemplazando todavía no tenemos ninguna pieza de disparo ahora, si pudiera pintar un poco otro pintar más otro pintar más no estaba bien entender porque las colas son de una jungla cuando empieza la pelea pero bueno uh, estuvo cerca y le bajó a la cabeza no quiero llegar a subir el nivel igual ahora, pero con misiles una buena reacción en cadena no sé no sé es que vamos a seguir, pero ahí está este creo que no tiene el B, así que sí, por eso le puedo bajar la cabeza fácil lo que hayas falta 183, no es demasiado vamos a estar ahí sacándole la pieza de los mobotos y al parecer depende de lo que usemos también se va a tardar más los misiles son son más fuertes, así que más habilidad de disparo que nunca viene mal vamos a poner equipos de prensa de nuevo así que los misiles no van a hacer como qué lindo que estuvo eso pero ha sido mejor si hubiera sido mejor si no hubiera acelerado eso pero bueno se hable con el S7M7, chau me fuera a la casa normalmente voy a hacer más lento es como para balancear un poco el combate voy a instalar una pelea más algo rápido y mejor y ahora cuando llegue eso van a ver porque no quería todas las piernas pero bueno me voy a hacer que no se adapte un poquito un poquito o los brazos, igual esto La barra de ahí abajo, la de mi fuerza, bueno, se va a ir haciendo un par de jugos que no se va a ir haciendo un poco mascar a la vez, y bueno, al nivel de ahí vamos a conseguir una primera media fuerza, que nos va a facilitar severamente la gestión, que nos va a hacer un mísil. Ahora vamos a apuntarle, y chao cabeza, bien, ahí va. Ya está acelerado por un rato, que bastante mal se ve cuando lo hago. Pintaro, cabuto subió el nivel. Ahí está. Ah, no me da ya cabuto, no sé por qué le hice así, pero bueno. Ya está, subió de estado larva a estado... Ya parazón, nunca me voy a acordar como se dice eso. Bueno, ahora la combatibilidad ha sido lo mismo, pero acá tenemos el ultraisparo. Acá nos va a decir lo que hace cada una de las medallas. Con eso sabemos que... que nos conviene más. El disparo está como todo lo que va. Acierto también bastante, pero demasiado. Ya se debemos tenerlo en cuenta después para cuando tengamos más de una medalla. Que de hecho ya va a ser... Ahí nomás. Quiero hacer una sola pelea. Bueno, lo voy a poner a cargar. Recargarme la fuerza. Y cuando volvemos ya como que va a estar ahí. Ahora podemos agarrarme la fuerza. Está arriba de todo. Ahí va. Ahí va. Una fuerza activada. Ultra disparo. Creo que es cada vez que nos golpean. ¡Cuidada! ¡Boom! Solo para que no me explique que hace esto. Y va con reacción interna encima. Con misiles. Y choca a veces también. Y si, si bien pareció demasiado fácil. Espere nomás hasta que... Lleguemos a luchar contra dos o más al mismo tiempo. Ahí sí va a ser todo más complicado. Y los dos o más que usemos van a tener miedo. Son a la misma medalla fuerza. Así que... Está bastante balanceado. Es donde tiene un artículo así que no estorbes. Lo que quiero decir es que... El mundo no me esperan de afuera. Escuché que hay un fantasma en el norte del monte. Si tengo suerte voy a poder hacer una foto. Ahí tú. Eh no. No me sale una llaga. A ver. Por acá. Escúchame todos. Spike. Están discursos presidencial parece. ¿Qué está pasando? Que loco. Perdimos dos a siete. Esta niña de este colegio han perdido... Nosotros me damos sus piezas frente a un fantasma en el monte oscuro. Los elercops no nos hacen caso porque somos niños y no nos ayudan. Así que tenemos que ocuparnos otro del asunto. Quien te conoce a vos. A ver la hora de ajustar las cuentas con este fantasma. Ahí tendré que haber dicho el chiste. Esto porque estoy hablando de tres pies y luego son un par de cobardes. ¿Qué pasa? ¿No quieres recuperar sus piezas? ¿Van a tirar con un fantasma y cómo es eso? Me dice que no me acerca el monte. La verdad es mi peso es horrible pero la montaña es peor. Ustedes dan pena. Ya fue. Casi digo Skype. No importa lo que diga. No lo van a entender. Está bien. Escuchaste. Vamos a ir a subir el monte y vamos a quedarnos con todos. A empezar sus piezas. Buen discurso. Está bueno. Ahora quedamos con las piezas que queramos. Y ahí se va uno a uno. Y que nosotros también nos vamos. Más que nada que iríamos. Cualquiera se lo esperaba en ese punto. No nos vamos a rendir a ese fantasma. Va a quedar inmortalizado. En una foto. Perdón. Entonces lo he dicho. Te veo en la entrada. Para no perderte. Ahora tengo un mapa. Pero por cierto el mapa funciona así. Acá tengo la medalla de la desfasada. Y esta es la falta que. No se puede usar ahora. No se ni para que. No se ni para que. La puedo usar. Tengo una para la ciudad. Que nos va a mostrar todo lo que hay. Y una cantidad de spoilers para el resto del juego. Ahora vamos a casa. ¿Qué tal colegio? ¿Querés comer algo? Me voy a salir. Me voy a hacer algo de comer. ¿Dónde vas? Eh... Erika y yo vamos a la excursión. ¿Verdad? Vos y Erika. No. ¿Sabes que? No dije nada. Me voy. Sí. Voy a tener que quedarme sin comer. Bueno. Al menos debería llevar algo. Yo ya lo sé. Porque era acá. Me lleva mi linternita. Se debería ver algo en los cajones. Pero por alguna razón les pareció mejor poner una linterna en la biblioteca. Ahí llegó papá. Tira plata. Aquí mira. Mamá te hizo algo de comer. Gracias por traérmelo. Un regalo de papá. Si bien. A tira plata. Un tímped nuevecito. Un tímped nuevecito. Un tímped macho. Así podemos tener nuestro segundo. Cuidado que no se preocupa a tu mamá. Lo prometo. Gracias pa. Muy bien. A remonte. Quiero apretar rápido. Aquí Ericka salen juntos. Mamá. Por eso a las madres no se le puede decir nada. Que conte que es chiste. A ver. Puedo vender. Al menos la de Quintaro sé que las puedo vender porque las recupero fácil. Están tres brazos de hacha. Así que. Pero esto me alcanza. Tengo una sola base a Rintaro. Estoy seguro que es Rintaro no lo Quintaro. No vale nada sus piezas. Bueno. Para acá en Argentina si sale mucho porque. Esto es todo en euros. A ver. Vamos a poner el Zico Mikio. Supuestamente es la mejora que puedo tener acá. Electro Misao. Uno de estos. La ceja la voy a comprar en otro punto. Quizás para el cámara. Dos piernas. Cuanto sale. Ocho. Hay que vender a alguien. A ver. Supongo que esto funciona medio lento. Ah, yo no. Dos piernas. Ahí va. Y ahora ya puedo ir a comprarme. Segundo. A conseguir hacer una medalla. Que para eso tenemos que ir. Con Nae. Que eso me lo acuerdo de. La vez última que la jugué. Me fue como nada complicado. Voy a pasar por acá. Le meto una pata al tipo ese de nuevo. Ahí está Nae. buenas tardes y no hay que parezca en el jardín de nuevo reloj quiero darte una cosa es un pequeño regalo por felicitar el próximo de la habitación por tal lado elegí una medalla seguro muchas gracias y creo que es esta la que está buscando la capa no sólo puedo agarrar una por cierto tengo un murciélago y poderio murciélago y esto es la gana Esto le voy a poner a Night, que no sé si esta noche, pero bueno, Murciélago que más le puedo poner. Ahí va, la bot. A ver si tengo el sexto, y va ahí. No es súper útil de momento, pero es nivel 5 así que... Va a venir bastante útil. Ahora vamos a tener que ir a la escuela, seguir entrenando un poco. Antes de seguirnos, porque lo siguiente que nos toca es un dolor con Erika, y eso nos puede pesar a fastidiar la existencia. No ando a eso. También solo comienzo de las medallas, que tiene que ver raro todavía. Vamos a andar en un par de vueltas. Vamos a poner a Night de jefe y Carlos Metabi. A ver si le voy a hacer la cabeza. A ver si le voy a hacer rapidito. Vamos a abrir el sparo, menos que cuando viene. Metabi, lo vamos a poner en carga. A ver si le voy a hacer algo. Para entrar en dos misiles juntos. Que no lo hice demasiado. Vamos a enterrarme en la fuerza de nuevo a este árbol. Seguirá como más tarde el disparo, sería más útil, pero en el momento voy a tener que ir hasta acá. A ver si le voy a hacer un revólver. Un revólver. Esto tiene que ver si es la pieza que le voy a usar. Corta. Creo que la experiencia la ganan los dos. Otro. Otro. Seguirá que descuas de la medalla. Sí, siguen ganando experiencia los dos. Está bien lo que tiene. Está bien. Para disparo tiene como el ocho ayuda en bloqueo también. también tiene una falta de golpe así que creo que le podría andar poniendo me encanta porque tengo un par para golpes pero que no va a ninguna como es súper compatible y de momento va a quedar como ésta aberración voy a seguir entrenando un poco y vamos a ver qué sale así que esto es todo por esta semana así que ya para la próxima semana va a ser navidad así que no sé feliz navidad ya que yo también si les gustó el vídeo darle al like si quedan suscríbete pero hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau